Mi nombre es Marisol Cornejo y la autorizo para que tome el testimonio de mi hijo. Muchas gracias. Yo soy Kevin Cornejo Santiago y tengo 10 años. Yo pienso que él debe tener un cautiverio mejor, árboles que no sean feticios y que no sea todo de cemento, que nada más sea tierra, césped, así. Y la veo solita y he visto que está nada más solita. Y debe haber, debe haber, los trabajadores debe estar uno ahí cuidándola. Y además he visto que nada más se meten los dos, le llevan a comer y luego se van. Y parece que no, nada más, parece que son sus propios jefes. Y por qué no hacen que uno limpie sus defecaciones y el otro pone su comida. Y digo, por qué no meten a otro elefante africano para que haga de compañía y no esté él y tan solita. Y creo que nada más veo que los tres trabajadores nada más son su propio jefe. Como voy a descansar así y en el temblor vi, no vi a, no... ¿Viste el video del temblor de Eli? Sí, y no vi como a nadie aquí ni con los changos, con los changos, sí. Y eso por, y por qué hacen, por qué no, si uno está temblando, cierran las puertas para que el edificio se despeca y no aplatea a Eli. O que sale y se ponen los barrotes para controlar a Eli o calmarla. Eso sería bueno. Eso sería bueno, sí. Y, y he visto que, bien, yo he visto que, he visto que nada más, nada más está solita, cosas artificiales y nada más veo que hay nada más cemento. Cemento, por qué no hay más tierra, poco cemento, y además el cemento lastimal. Eh, los pies a Eli, porque es duro, la tierra es suavecita, eso me decepciona de tezológico. Y digo que, tengan más, tengan mucho cuidado con ella para que, para que no se escape así, o que, o para que cuida, 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 que tenga más comida, que, que no esté tan solita. ¿Le quieres decir algo a Eli? Eli, te quiero. Eli, te queremos. Estamos aquí, por un mes, contigo, Eli. Ay, gracias. Muchas gracias, chico.